Gracias por continuar con nosotros, seguimos con más información destacada a nivel nacional e internacional. Iniciamos precisamente y lo hacemos con la postura del director de la Policía Nacional Civil luego que trascendiera en las redes sociales un video de la convivencia de unos agentes de la institución en horas de trabajo y por si fuera poco en la actividad participaba una mujer que sin ropa los deleitaba con un sensual baile al ritmo de la música. El video se viralizó en las redes sociales en cuestión de minutos. 12 agentes de la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil celebraban su convivio en unos campos de fútbol de la zona 4 de Misco. Sin embargo, lo que sin lugar a duda provocó un morbo y escándalo fue que todos estaban de servicio, algunos uniformados y bebían alcohol, acompañados de música y una mujer que sin ropa bailaba para ellos. Ahora las autoridades aseguran que ya han sido identificados e individualizados y separados del cargo. Una vez conocido el video, la Inspectoría General realizó la investigación preliminar y luego de individualizar a las personas vinculadas en ese video, han sido cesadas de cualquier actividad laboral dentro de la Policía Nacional Civil en espera de que concluya el proceso investigativo de la Inspectoría General y será el Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional Civil que dictamine en este caso cuál va a ser la sanción impuesta a estas personas, que dada la gravedad de sus acciones, lo que buscamos en todo momento es la destitución de la Policía Nacional Civil. En cuanto a la mujer, aseguran de que ella no es policía. Ella fue contratada por los elementos para que les bailara en su actividad navideña. Es una persona ajena a la institución, se confirma este dato. Se está trabajando en investigación de la Inspectoría General para que sea a través de este ente de verificación y autodepuración de policía que se establezca el lugar, día y modo en que se desarrollaron estas actividades. El responsable de captar el video en el momento de placer de los 12 agentes ya fue identificado. Se trata de un inspector de dicha institución, quien también fue procesado. En cuanto a la grabación, asegura que no lo hizo con el fin de perjudicar a sus compañeros. Únicamente se equivocó al compartir a la persona equivocada.